Buenas tardes, en rueda de prensa las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de un sujeto conocido con el alias de Mañe a quien se le halló en su vivienda más de 16 mil dosis de estupefacientes y 40 cartuchos para armas de fuego de diferentes calibres. La captura de alias Mañe, esta persona se le incautó suficiente o bastante material de estupefacientes y material de uso privativo de nuestras fuerzas militares y nuestra policía nacional el tema de munición. Quiero decirles que eso se hizo en la vereda Campo Galán del municipio de Barranca Bermeja. Ahí tuvimos el hallazgo de 15 mil dosis de marihuana, mil dosis de cloridato de cocaína, 150 gramos de bazuco, 32 cartuchos calibre 9 milímetros, 7 cartuchos de calibre 38, 2 grameras digitales, una bolsa plástica hermética para dosificar el alucinógeno. Esta persona ya gracias a nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestros jueces, esta persona ya le dictaron medidas de aseguramiento en centro carcelario. Por otra parte, 18 personas fueron capturadas por el hurto de más de 700 metros de tubería en Campo Petrolero, en Portonare. Estos elementos recuperados están avaluados en más de 250 millones de pesos. Donde logramos la captura de 18 personas y estas personas venían realizando un hurto continuo de tubería de copetrol. Se logró la recuperación de 768 metros de tubería. Esto fue en un campo petrolero jurisdicción del municipio de Portonare. Como resultado de eso, tuvimos la inmovilización de un vehículo tipo camión, la inmovilización de dos vehículos tipo camioneta y la inmovilización de un equipo de oxicorte. Este equipo es el que utilizan para realizar y para cortar el tubo y obviamente hurtárselo. De esto, comentarles que se capturaron estas 18 personas, de los cuales hay tres, que dos son supervisores de una empresa de seguridad, contratista con ecopetrol y un vigilante de esta misma empresa. Asimismo, el coronel Alejandro Cubillo se refirió al homicidio registrado la noche de este domingo, donde una persona de 25 años perdió la vida en el barrio 20 de agosto a causa de un ataque sicarial. En el barrio 20 de agosto se presenta un caso de homicidio sobre las 20 y 45 horas. Una persona conocida con el nombre de Juan Navarro, de 25 años, presenta dos impactos por arma de fuego, un hecho lamentable. Esta es la información que se genera a esta hora desde el comando de policía del Magdalena Medio. Sigan ustedes en estudio con más información.